No a la 11. Ya hemos rechazado en numerosas ocasiones las imposiciones que colleva la aplicación de la 11, tales como el consejo escolar pasa a ser un órgano consultivo, la toma de decisiones recaerá únicamente en el director o directora asignado, desaparecen los ciclos en primaria, con lo cual los alumnos no tienen un tutor o tutora, se imponen como asignaturas la obligación de religión católica o valores sociales y cívicos, como contenidos impuestos como las estructuras militares de España y la figura del rey, se imponen las pruebas externas en tercero y sexto de primaria y en cuarto de la ESO y segundo de bachiller, la 11 es tan real que las pruebas comienzan hoy. Unos exámenes cuyos resultados permanecerán en el historial de cada alumno o alumna. Un sistema de pruebas cuyo objetivo es igualar, un sistema de pruebas cuyo objetivo es igualar, homogeneizar el sistema educativo, un sistema estatal que sea el mismo en todos los centros, sin caracterizar, sin entender al entorno. Según se nos dice, el objetivo es diagnosticar necesidades y ayuda a cada centro a mejorar, pero estas pruebas se realizan hace tiempo y los resultados obtenidos nunca han traído de vuelta mejoras, adaptaciones o consejos, todo lo contrario. Esta vez hay más recortes, no se sustituye al profesorado y suben los ratios. Ante las pruebas que comienzan hoy, hemos solicitado información al Gobierno de Navarra y no se nos ha dado. Las pruebas son en asignaturas troncales. Esta ley resta una vez más la importancia a asignaturas como música. El profesorado, por obligación, tiene que preparar el contenido de estas pruebas, desatendiendo así necesidades de cada aula. Las pruebas buscan fomentar la competitividad entre centros. Nosotras reivindicamos un currículum vasco y con esta ley no tiene cabida. Si tantos objetivos altruistas tiene la educación, con estas pruebas, ¿por qué no se realizan de forma anónima? ¿Por qué el Gobierno de Navarra no quiere facilitar más información? Ha llegado el momento de plantar cara a que se use, de que se use a nuestros hijos e hijas. La educación no es un juego político, es un derecho, no es un antojo de un ministro u otro. Está en juego el futuro de nuestras chiquis y por ello hoy nos hemos decidido encerrar en el Centro Educativo Bernate-Chepare, a lo cual llamamos a todos los centros, a todo el barrio a participar en dicha iniciativa. Lonseri, ¿qué es?